Ya estamos con un matecito, obviamente, aquí desde el Estadio 974, buscando Di María, ya arrancó el segundo tiempo a marcar el cinturón, bueno, Malina, vamos a ver si ya está... ¡Pacá no está! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Pacá no está! Extraordinario pase Di María en las espaldas, Pico Morena, tocó un centro hacia atrás y de arranque, bien desde arranque para encontrarlo dormido en Polonia. Apareció Alexis McAllister al minuto del primer tiempo, Alexis, 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 la tocó cruzada sobre el parante derecho, un pase bárbaro, pero un pase bárbaro Di María, lo dejó cruzar, lo dejó picar en Agüel Morena que está habilitado y el centro fue hacia atrás, maravillosa y de primera McAllister para colocarla, para incrustarla sobre el parante derecho, para que los argentinos festejen en Qatar, para que festejen en Doha. ¡Pacá, McAllister! ¡Extraordinario! ¡Una delicia! ¡Una caricia a la red! ¡Una caricia al alma, mi seré usted! ¡Fútbol a la zona y sobra llegando a todo el país y el mundo! Y ahora sí, todo lo que no pudo hacer en 45 minutos, lo pudo hacer en solamente un minuto de este segundo tiempo, apareció por el otro lado, apareció atacando ahora la selección argentina por el lado derecho, lo que no había hecho en el primer tiempo. Una muy buena apertura de Angelito Di María justamente para la posibilidad de Nahuel Molina del número 26 con un centro preciso. Y McAllister con los ojos más abiertos que nunca, buscando lo más lejos posible de Sensi para que la pelota infle la red. ¡Gana la selección argentina al minuto del segundo tiempo! ¡McAllister, el gol! Bueno, y es como si se le hubiera dado la prolongación del primer tiempo, donde fue superior el equipo argentino, pero no había encontrado frente a esta paupérrima defensa de Polonia, que la verdad, jugando de esta manera, merecería quedar eliminada. Va buscando, te lo fico, te lo fico para Esteban Paredes, va buscando, Evalon lo va, está teniendo la mitad del canto, Esteban Paredes, Esteban, le toca la primera para el Paredes, ha visto, lo tiene Nahuel Molina, Nahuel Molina nuevamente hacia atrás, Paredes, Ponte, Ponte primera, lo va teniendo otra vez Messi, a ver qué sería. La tiranía, va a veces, atención con esto, pero este lado lo pide Nahuel Molina, le toca para Argentina, va buscando, le tiene Molina, va a levantar el centro, enganchó, a ver qué hace Nahuel, le tocó hacia atrás, va para el Depor, Depor le pega, ¿qué hace? Otra vez para Molina, está abierto, sobre la punta derecha, va como extrema, le vuelve más atrás para Paredes, circula mucho la pelota, no lo hizo nunca el centro, nunca se animó, va otra vez, Argentina abierta, entre Macalester, para Depor, otra vez para Alexis Macalester, que está jugando un muy concreto partido, va buscando el equipo de Mercedes, engancha, le pega, a ver qué hace Fernández, la abrió por derecha, Argentina abierta, ahí está Julián Árvarez, ¡Gol! ¡Gol! No tanto, ahora sí, se meten los octavos, ahora sí estarán los octavos de final de la Copa del Mundo, un golazo bárbaro, entre Fernández y Julián Árvarez, antes lo hacían en River, ahora nace en Argentina, Julián, Julián Árvarez, extraordinario, remata la red para que los argentinos festejen. ¡Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo! Bueno, era previsible, se veía venir un solo equipo en el campo de juego que es Argentina, lamentable lo de Polonia, un gol más se queda afuera, y ojalá que si sea o se lo merece por miserables, por plantear un fútbol misérrimo en este partido, la verdad que no es entendible lo que sucede con este equipo polaco, gana bien Argentina, que terminará como primero en el grupo, y se salva de jugar frente a Francia. Increíble realmente, la verdad es que una posición sumamente larga de Argentina, me gustaría saber la cantidad de toques que tuvo finalmente el gol de Julián Árvarez, el hombre que se acostumbró de a poco a ir haciendo goles en Inglaterra, y también ahora se los empieza a servir a la selección argentina. Había que cambiar, dijo Scaloni, cambió y le empezó a dar justamente la posibilidad de quedarse con la clasificación, y vaya si clasifica que lo va a hacer primero en el grupo después de un arranque realmente muy malo por parte de la selección argentina. Álvarez para el gol, Álvarez para hacer poner realmente caliente la definición entre Polonia y México para la definición en el segundo puesto. Gracias por ver el video.